No, no te enamores más No sabes lo que harán Cuando amanezcas gris Si, mañana será igual Con el primer error Te hará sentir fatal No mezcle su frialdad Con la dulzura de su voz Oh, no Ni es su caminar Ni son mis pasos los que doy Guarda tus caricias Para quien llore por sentir Tu calor dentro de ti Porque yo no soy aún contigo El sueño que sí se cumplió Porque yo no soy como José A mí no me basta con un poco de tu amor Porque yo no estoy en tus sueños Entonces que soy Entonces será Lo que el tiempo decida hacer con los dos No mezcle su frialdad Con la dulzura de su voz Oh, no Ni es su caminar Ni son mis pasos los que doy Guarda tus caricias Para quien lloran Para quien llore por sentir Tu calor dentro de ti Porque yo no soy aún contigo El sueño que sí se cumplió Porque yo no soy Porque yo no soy como José A mí no me basta con un poco de tu amor Porque yo no estoy en tus sueños Entonces que soy Entonces será Lo que el tiempo decida hacer con los dos No 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 te enamores más No sabes lo que hará Cuando amanezcas gris Lo que el tiempo decida hacer con nadie No te enamores más No te enamores más Dr. Leucastrante No te enamores de mi Treflex Mi No te enamores desico De la prima Gracias por ver el video.